¿Con motivación se nace? ¿Cuáles son las claves para tener motivación? ¿Las personas que tienen suerte están siempre motivadas? Hola, soy Nahuel García Usemi de Cómo Vivir del Arte y hoy en este video vamos a hablar de el mito o los mitos de la motivación. ¿Me acompañás? ¿Qué es exactamente la motivación? La palabra motivación viene de motivar que viene de la palabra motivo. Tener un motivo para hacer o no algo. En este caso la motivación se enfoca en hacer algo. Las personas con alto grado de motivación son personas que accionan, que hacen, que están conectadas con un sueño mayor, con una energía de vitalidad. Y esto es de lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo alcanzarlo esto? ¿Se nace con esta energía de la motivación o no? Muchas personas piensan que sí, que se nace. Y yo creo que la motivación está ligada al optimismo o al positivismo. La psicología positiva explora muchos temas que tienen que ver con sentirme bien, con el sentirse bien y con la motivación. Si yo me siento bien, voy a estar motivado. Si yo me siento mal, voy a estar desmotivado. Desde mi experiencia estoy convencido de que no se nace con motivación. La motivación se construye. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente me dice, vos siempre estás contento, siempre estás con buena energía, siempre estás con motivación. ¿Cómo hacés, Nahuel? Bueno, te cuento que yo antes no era como soy hoy. Antes era pesimista, desmotivado y no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Transité por un proceso de transformación con el coaching que yo hago y con otras herramientas espirituales también. Y conseguí con el transcurso del tiempo un nivel de motivación. Y hoy te voy a contar algunas claves de cómo hago para conseguir este nivel y cuáles son las bases de la motivación. Este tema es un tema muy amplio y no solo voy a conversar en este video, en próximos videos voy a seguir hablando sobre la motivación. Entonces, si nos preguntamos, ¿es la motivación un factor externo? Mucha gente piensa que es algo externo que cuando me levanté bien o cuando hay sol me siento bien o cuando me dieron una buena noticia estoy más motivado. ¿Es un factor externo? En ciertos casos sí, pero no en todos los casos. Yo creo que en la minoría de los casos es un factor externo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos el poder a un factor externo estamos en problemas porque no tenemos control de los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida. El que me den una buena noticia no depende de mí. Entonces es un factor que no lo controlo. Por lo tanto, lo que te propongo es que empieces a controlar todos los factores internos tuyos para poder cambiar tu estado emocional. Y así empezar a sentirte con un buen nivel de motivación. Claramente, la motivación no es un ente externo que entra en mí y empiezo a estar motivado. Sino que yo tengo que construirla. Al darme cuenta de que yo tengo que construirla, voy a poder accionar, diagramar acciones para que mi motivación se incremente. Acciones puntuales como salir a correr, escuchar música. ¿Para qué? Para que mi energía y mi nivel de motivación se pueda incrementar. En cuanto a las teorías de la motivación, dicen que hay dos tipos de motivación. La extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es cuando me motiva algo externo. El típico ejemplo de la zanahoria y el conejo. El conejo persigue a la zanahoria, que es un factor externo. Esto, en general, en el ser humano se traslada a factores materiales o a logros materiales. Quiero tener una casa propia. Entonces, la meta de tener la casa propia me motiva para trabajar o para hacer algo. Por otro lado está luego la motivación intrínseca, que es la que nace de adentro sin buscar nada externo. Por ejemplo, me gusta tanto mi arte que yo quiero el desarrollarlo y el mejorarlo y trabajar en mi arte. Y esa motivación viene desde adentro. A mí me encanta mi arte y aunque no tenga, claro, una meta futura, voy a enfocarme en mejorar mi arte. No hay nada externo o extrínseco que me motiva, sino que es un factor intrínseco, interno mío, que me lleva a actuar de una determinada manera. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es mejor, la motivación extrínseca o la motivación intrínseca? Depende. Depende de cada uno. Hay gente que funciona mejor con la motivación extrínseca y necesita generar logros materiales para sentirse bien y otras personas que con la motivación intrínseca se sienten mejor y se enfocan mejor para lograr sus metas. Por lo tanto, lo que vos tenés que preguntarte es ¿cuál es la motivación que funciona mejor en mi caso? ¿La intrínseca o la extrínseca? ¿Cómo te motivás vos de forma inconsciente? ¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Las cosas externas o las cosas internas? Y esa es la clave, el que vos puedas encontrar la respuesta que funciona mejor en tu caso. ¿Para qué? Para que puedas replicar tu sistema que te funciona exclusivamente a vos. Todas las personas somos diferentes y no funcionamos exactamente igual. Entonces, la clave está en el autoconocimiento y en el darse cuenta cuál es la forma que mejor no funciona a cada uno. Te recuerdo también que para lograr una motivación interna a veces se pueden utilizar factores externos como la música, el que leas un libro, el que mires una película. Todos estos son factores externos a vos. Y está bien que vos te puedas enfocar en estos factores externos para producir un cambio interno en tu motivación y que te puedas conectar mejor con esta motivación con este tipo de factores. Por lo tanto, te propongo que empieces hoy mismo con un camino de autoconocimiento en cuanto a la motivación en tu caso. ¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Cuáles son las cosas que no te motivan? Y en base a esto te propongo que diagrames un plan para que vos puedas estar motivado y que vivas una vida desde la motivación. Si esta información te fue útil, dale un me gusta y suscríbete al canal que es completamente gratis y todos los viernes y domingos subo siempre un video nuevo. Por otro lado, te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones. ¿Para qué? Para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento. Te recuerdo también que podés descargar gratis el ebook como generar ingresos con tu arte. Desde comovivirdelarte.com que es la página web. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Nos vemos pronto!